Causa emocional de los dolores de piernas. Las piernas son esas herramientas que la vida nos brinda para poder avanzar, para poder caminar, para seguir adelante o para poder evaluar diferentes posiciones. Si te das cuenta, las piernas son las que te permiten huir de situaciones en las que me siento en peligro. Cuando las piernas duelen es porque inconscientemente siento que estoy en peligro y la decisión que voy a tomar no va a ser la correcta. Tanto análisis causa parálisis. Las piernas son fundamentales para poder entender que hay alguna situación de mi vida en la que estoy constantemente evaluando y no me siento cómodo o no me siento conforme con lo que estoy viviendo. Si quieres eliminar ese dolor de manera definitiva, ya sea de las piernas o de cualquier parte del cuerpo, vete ya a www.tallerconsergio.com. Regístrate y el próximo 14, 15 y 16 de abril voy a estar entregando en vivo un consultorio-taller donde te voy a enseñar cómo, por qué y de qué manera erradicar la enfermedad de tu vida.